Bueno chicos, vamos a analizar parte por parte todo lo que ha pasado en las últimas horas en París con Leo Messi y vamos a empezar por la sanción que le ha impuesto el Paris Saint Germain ¿Qué sanción ha sido y por qué motivo? Bueno, el domingo el Paris Saint Germain se enfrentó al Orient en el último partido de la Ligue 1 y perdió contra todo pronóstico 1-3 en el Parque de los Príncipes Pues bien, esa derrota hizo cambiar los planes del cuerpo técnico en lo que se refiere a la planificación de entrenamientos de la siguiente semana en principio, tanto este lunes día 1 como martes día 2 eran festivos en principio para el equipo pero como decimos la derrota lo cambió todo y solo se había dejado a los jugadores el martes como día festivo teniendo el lunes que ir a entrenar un entrenamiento que era regenerativo para preparar el próximo partido de la Ligue 1 ya que el equipo no está pudiendo cerrar el título de esta competición que aún sigue abierto Pues bien, este cambio no lo tenía previsto un Leo Messi que tenía agendado un viaje de dos días a Arabia Saudí en calidad de embajador de turismo del país árabe El argentino comunicó que no podía posponer este viaje a Arabia Saudí se aferró a los planes que tenía originalmente el club y decidió viajar de igual forma, esto por lo visto, según afirma el diario El Equip no gustó nada, ni en la plantilla, ni en el cuerpo técnico ni tampoco en la directiva del equipo parisino y ha provocado que el club sancione a Leo Messi por dos semanas con un efecto inmediato y lo que hará es que no podrá jugar los dos próximos partidos Recordemos, día 7 de mayo ante el Troyes y el día 13 de este mismo mes ante el Ajaxio además de no poder entrenarse y tampoco recibir el salario la renovación, por tanto, del argentino está más lejos que nunca por no decir, como dice el diario El Equip que esto ya es definitivo y que la directiva del equipo parisino no va a proponer la renovación al crack de Rosario de cara a la próxima temporada así de categórico lo afirma también el diario El Equip la directiva no le ofrecerá la renovación y el argentino se marchará del club cuando acabe esta temporada el próximo 30 de junio además, otro medio de comunicación importante en Europa como es el diario Marca habló con fuentes de dentro del club francés que dieron veracidad a esta suspensión a esta sanción a Leo Messi que muy posiblemente no se haga pública esta fuente de dentro del club afirmó a Marca que ningún jugador está por encima de este club del Paris Saint Germain por tanto, Messi tendría los días contados en París y uno de los equipos que más suena para ir es el FC Barcelona aunque por lo visto uno de los pesos pesados dentro de la dirección deportiva nada más y nada menos que Mateo Alemán no continuará la próxima temporada en su puesto en el Barcelona y por lo que dice el partidazo de Cope el motivo es que no estaba de acuerdo en el regreso de Messi al equipo culé esto habría precipitado el adiós de Alemán anunciado por el club culé estas últimas horas ¡Gracias!